El Diablo de Verdad 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 ¡Uh! Y el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me jodale Que ando con los criminales Haciéndolo mal Y te digo a mi vale Hacemos lo bueno, pero lo malo sale Algo tiene tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco está oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu padre Que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo, el diablo, eh You look so social The young poof punk to me Baby, natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so social The young poof punk to me Baby, natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota, gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Me grota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco está oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, babe Watch out Neneto, killin' them Cusina Woo Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco está oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo también Que ando con los criminales Haciendo los males Que te digo a ver vale Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco está oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sorry She'll be young for fun to me Baby, natalita como para mí Vamos a pegarnos Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción You look so sorry She'll be young for fun to me Baby, natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción No te agota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un plato que nave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista está oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la vista está oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, babe Watch out Menesto, killin' them Que sí, no Yo, I'm not playing to the city Oh, I'm not playing to the town, babe Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Baby nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo dale Que ando con los criminales Haciéndolo mal Hacemos lo bueno pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te cura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad You look so soft Sale young poop on to me Baby natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so soft Sale young poop on to me Ven natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te cura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te cura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, baby Yeah Watch out Nene, though Killin' them Cusina Woo Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te cura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo, talen Que ando con los criminales Haciendo los males Te digo a ver vale Hacemos lo bueno pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista está oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sorry She'll be young for fun to me Baby, nice to meet you You look so sorry Con esta canción Con esta canción You look so sorry She'll be young for fun to me Baby, nice to meet you Baby, nice to meet you Come on, come on, come on, come on, come on Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quien te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista está oscura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la maldad Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no sé qué será Y la vista está oscura pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la maldad Pero si tú eres mala yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Black guys are coming to the town, baby Watch out Menesto Yo no sé qué será Y la vista está oscura pero te veo en la oscuridad Yo conozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you, I put it down, she's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo, con lo nuevo que yo piso Si yo me jodale, que ando con los criminales, haciéndolo mal Y te digo a mi vale, hacemos lo bueno, pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista está oscura, pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad You look so soft, sale young, put pun to me Baby, natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so soft, sale young, put pun to me Ven, natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad, se te nota por encima de la ropa Negrota, dime quién te azota, el que te alborota Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista está oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Black guys are coming to the town, baby Watch out Veneto, Kiondo Que sí, no Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me jodan Que ando con los criminales Haciéndolo mal Y te digo a ver Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de mí You look so social They don't put on to me Ven natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so social They don't put on to me Ven natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción No te agota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Black guys Are coming to the town, baby Yeah Watch out Ven natalita como para mí Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé Woo Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Yo conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby nice to meet you I put it down She trying to get you Yo no estoy pa' hacer Lo que se hizo Con lo nuevo Es que yo piso Si yo me jodan Que ando con los criminales Haciendo los males De ti digo a mi vale Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so social The young poof punk to me Baby natalita como para mí Vamos a pegarnos Con esta canción Con esta canción You look so social The young poof punk to me Baby natalita como para mí Vamos a besarnos Con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, babe Yeah Watch out Neneto Kill'em, though Que si no Uh Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Yo conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo, darling Que ando con los criminales Haciendo los males Yo te digo a mi vale Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la disco te oscura Pero te veo En la oscuridad Te conozco en tu padre Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so social The young poof punk to me Baby, natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so social The young poof punk to me Baby, natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota, gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la vista te oscura Pero te veo En la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Qué será Y la vista te oscura Pero te veo En la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Los chicos Están llegando a la ciudad Bebe Cuidado Veneto Kiondo Kisilo 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 No estoy jugando Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby Nice to meet you I put it down She trying to get you Yo no estoy pa' hacer Lo que se hizo Con lo nuevo Es que yo piso Te sonido Sonido Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu padre, que tú eres mala, que tú eres la mala Quiero decir, tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo, eh You look so such, al the young poof punk to me Babe, Natalie, estás como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so such, al the young poof punk to me Babe, Natalie, estás como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad, se te nota por encima de la ropa Negrota, dime quién te azota, el que te alborota Hablarme de maldades, a mí, es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades, pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé, que yo no sé Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Yo, I'm not playin' Black guys are comin' to the town, babe Watch out Maneto, killin' them Reconozco en tu cara que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you, I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yotale Y ando con los criminales, haciéndolo males Y te digo a mi vale Hacemos lo bueno, pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad You look so social, they jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so social, they jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Me grota, dime quien te azota, el que te alborota Hablarme de maldades, a mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades, pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé Yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Yo, I'm not playin' Black guys are comin' to the town, baby Watch out Meneto, killin' them Cusina Woo! Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you, I put it down, she trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me jodale, que ando con los criminales, haciendo los males Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad You look so social, they don't put pun to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so social, they don't put pun to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad, se te nota por encima de la ropa Negrota, dime quién te azota, el que te alborota Hablarme de maldades, a mí, es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades, pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala, que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad No, no hay people like me, say you can play your fucking fingers I say that's not my fucking Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu espada, que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, baby Watch out Veneto, killin' them Que sí, no Woo Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu espada, que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Baby, nice to meet you, I put it down, she's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo, con lo nuevo que yo piso Si yo me yo, darling, que ando con los criminales, haciéndolo mal Oh, doy, 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 dale Hacemos los buenos pero lo malo sale Algo tiene tu cuerpo que yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu espada, que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad You look so social, they don't put pun to me Ven natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción, con esta canción You look so social, they don't put pun to me Ven natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción, con esta canción Gota a gota, se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota, dime que te azota El que te alborota Hablarme de maldades, a mí Es pedirle un pecho en ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, babe What's up? Ven natalita como para mí Reconozco en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Yo conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la maldad Pero si tú eres mala, yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo sale Que ando con los criminales, haciéndolo mal Y te digo a mi vale Hacemos lo bueno, pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara, que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sorry So they jump up on to me Ven natalita como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so sorry So they jump up on to me Ven natalita como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un placer en aves No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, babe Watch out Ven natalita como para mí Quiero decirlo Uh Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Yo conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo, darling Que ando con los criminales Haciéndolo mal Te digo, dale Te digo, dale Hacemos lo bueno, pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo You look so social They jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so social They jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quién te azota El que te alborota Hablarme de maldades A mí Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la vista te oscura, pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo, el diablo de verdad Algo tiene tu cuerpo que yo no sé Yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Black guys are coming to the town, baby Watch out Veneto, killin' them Decirlo Algo tiene tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby, nice to meet you I put it down She's trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me jodale Que ando con los criminales Haciéndolo mal Te digo a mi Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sorry Shall they jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so sorry Shall they jump up on to me Baby, Natalie, estás como para mí Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quien te azota El que te alborota Hablarme de maldades a mi Es pedirle un plache en ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé qué será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no sé Yo no sé Black guys are coming to the town, baby Yeah Watch out Meneto Kill'em though Cusina Woo Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby nice to meet you I put it down She trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo que yo piso Si yo me yo talen Que ando con los criminales Haciendo lo males Te digo y lo reales Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sorry Shall they jump up on to me Baby natalita como para mi eh Vamos a pegarnos con esto Con esta canción Con esta canción You look so sorry Shall they jump up on to me Baby natalita como para mi eh Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción No te agota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime quien te azota El que te alborota Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Yo no estoy jugando Black guys are coming to the town, baby Watch out Menesto Kill'em, yo Cosilo Woo Con lo nuevo es que yo piso Algo tiene en tu cuerpo que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Baby nice to meet you I put it down She trying to get you Yo no estoy pa' hacer lo que se hizo Con lo nuevo es que yo piso Si yo me jodale Que ando con los criminales Haciéndolo males Que te digo a ver vale Hacemos lo bueno Pero lo malo sale Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad You look so sush As they jump on to me Baby natalita como para mi Vamos a pegarnos con esta canción Con esta canción You look so sush As they jump on to me Baby natalita como para mi Vamos a besarnos con esta canción Con esta canción Gota a gota Se ve toda la maldad Se te nota por encima de la ropa Negrota Dime que te azota El que te alborota Hablarme de maldades Hablarme de maldades A mi Es pedirle un pequeño ave No tenemos las edades Pa' cumplirnos las necesidades De Algo tiene en tu cuerpo Que yo no sé Que yo no sé Que será Y la disco te oscura Pero te veo en la oscuridad Reconozco en tu cara Que tú eres mala Que tú eres la mala Pero si tú eres mala Yo soy el diablo El diablo de verdad Algo tiene en tu cuerpo Porque yo no sé, que yo no sé qué será Y la disco te oscura, pero te veo en la oscuridad Te conozco en tu cara, que tú eres mala, que tú eres la mala Pero si tú eres mala, yo soy el diablo, el diablo de verdad Yo, I'm not playing Black guys are coming to the town, baby Watch out Menesto, killin' them Who's here love Woo